Y fui con Milaú a rondarle a Isabel, la bella, la traidora, a los lurtes. Y fui con Milaú a rondarle a Isabel, la bella, la traidora, a los lurtes. Y cuando por su santo le compré yo un perrico, la bella, la traidora, ya tenía un percherón. Y cuando le ofrecí la villa de Albarracín, la bella, emperacense, ya tenía su fortín. Y yo con el llavero hice el filipo, y yo con el llavero hice el filipo, y para ir de incursión le regalé una normanda. La bella de dos palos ya tenía un pabellón. Y yo con la piqueta hice el filipo, y yo con la piqueta hice el filipo, y yo con mi mejor salla hice una cita emperacense. La bella se abrazaba a un arquero asomada en el balcón, y yo allí con la salla hice el filipo, y yo allí con la salla hice el filipo. Y cuando ya por fin me fui a matar a Isabel, la bella de un meneo del arquero, se me había muerto ya, y yo con mi ballesta hice el filipo. Y yo con mi ballesta hice el filipo, y yo allí con la salla hice el filipo, y yo allí con la salla hice el filipo.